Música Poniendo la mano sobre el corazón Quisiera decirte al compás de un buzo Que tú eres mi vida Que no quiero a nadie Que respiro el aire, que respiro el aire Que respiras tú Amor de mis amores Alma de mi alma Regálame las flores de la esperanza Permite que pongas Toda la dulce verdad que tiene mis dolores Para decirte que tú eres el amor de mis amores Hay 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 en tus ojos el verde esmeralda Que brota del mar Y hay el amor de mis amores 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 Hay el amor de mis amores Hay el amor de mis amores Y 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 hay el amor de mis amores Hay el amor de mis amores Y 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 hay el amor de mis amores De la inspiración Tienes en el ritmo de tu ser Todo el cual gritar de una canción Eres la razón de mi existir Venga, hay en la boca en mis amores Hay en la boca en mis amores Hay en la boca en mis amores Veracruz Rincóncito donde hace un hilo Las olas del mar Veracruz Pedacito de cualquier que sabe Su privilidad Veracruz Son tus noches Dinubios de estrellas Palmera y mujer Veracruz Viva en mi ser Algún día hasta tus playas lejanas Tendré que volver Veracruz Gracias.